La novedad que estamos presentando en esta exposición es la máquina GN800 de la marca GN, que es una máquina mucho más grande, con varias estaciones. Esa es la novedad actual. Estamos presentando también a la empresa Breyer de Alemania, especialistas en extrusión de lámina y de tubo depresible. También estamos presentando a la empresa EasyMat de Alemania, con equipo para impresión, para plástico y de vidrio. La industria indudablemente ha crecido, el tamaño del pastel ha aumentado, la situación difícil que enfrenta la industria del plástico en este momento es debido al tipo de cambio, que es muy variable, que un día puede estar a 19 pesos, otro día puede estar a 21, y eso se complica mucho para las empresas para comprar resina, después para calcular sus costos. Esto es lo que yo veo y hablando de forma positiva, yo creo que las empresas que tienen más posibilidades de salir adelante son aquellas relacionadas con la industria automotriz o que en forma directa o indirecta se dediquen a la exportación. ¡Hasta la primera vez! ¡Asias de laoverución! ¡Hasta la primera vez! Gracias por ver el video.